3.50 precios, puse, 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 puse... Los leoneses se levantaron en protesta por el alza del transporte de un valor de 3.50 a 4 Córdobas. Ante esta situación que incomoda la economía familiar, la gente respondió. Es injusto que estén cobrando 4 Córdobas, por lo menos yo que tengo 4 niños, tengo que mandarlos a clase y no me da para pagar pasajes diarios, para mandarlos a la escuela. Ahora hay otra cosa, el maltrato que dan a los usuarios, que si no le pagan lo que ellos dicen los bajan a donde se les dé la gana y eso no es justo y no es posible porque todos somos seres humanos y tenemos que ser tratados con respeto. El problema es que si usted le da un billete grande, ahí te lo cobran, pero yo me he montado, le doy 350, me los agarran, pero de mal modo, porque dicen que no vale 350 y no que 4. Yo creo que estamos en lo justo peleando a los 350, si nosotros no peleamos ahorita, van a llegar a 5 Córdoba y así se va a quedar el pasaje. Si van a cobrar 4 Córdoba, que sea aprobado, pero con unidades nuevas, ya que en estas unidades de ruta, tanto como hay camineta y buses, hasta robos se han hecho a las personas, a los usuarios, y los cobradores y los choferes son cómplices de eso. Y es que las unidades de buses del transporte colectivo cobran los 4 Córdoba sin tener autorización alguna. Bueno, me la pide que la tarifa de aquí que dijeron fueron de 4 Córdoba, ¿me entiendes? Entonces, el resto no sé yo, eso lo enviamos a la autoridad y dijeron 4 Córdoba, 4 Córdoba. Una protesta cívica, la cual se mantendrá hasta que el valor del pasaje regrese a su precio normal. Desde León, Amelia Calderón, Lo que se vive.